¡Buenos días, tapito! ¡Ay, mira, hasta pronto que aún no me han nacido! ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! Sí, la consentida ha dormido conmigo. Porque yo le hacía mucho frío y me miró con cara de pena. Y no pude evitarlo y dije, va, hoy vienes a dormir. Porque ahora voy a cambiar las sábanas. ¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Llevo ropa de workout. Son las 8 menos 10 ahora. Voy un pelín retrasado. Me he despertado... No te rasquen la cama. Me he despertado a las 6. Y como no, me he vuelto a dormir. Así que hoy me he dormido de forma consciente porque digo, si me levanto ahora voy a ser un monstruo todo el día, ¿vale? Y me he dormido un rato más. Y luego ya son las 7 y media, así ya me he despertado bien. Y ahora ya me he vestido. Voy a quitar las sábanas. Aunque hoy tiene que llover, así que creo que no pondré la lavadora. Pero bueno. De hecho tengo todo este montón de ropa por plegar. Y todo esto es la ropa nueva del vídeo de lo del Black Friday. Porque este fin de semana voy a hacer la limpieza del armario. Así que he preferido dejarla ahí en plan, en pause. Para poder organizarlo todo bien. ¡Maggie! Tienes set. ¡Maggie! Tienes set o estás buscando un juguete. ¿Qué haces? Pues ayer la verdad es que tuve un día bastante de... De hecho, por la mañana estuve súper productiva. Es el blog más que tuvisteis el día 18. Ahora mismo no tengo ni vídeos ni blog más. Así que lo que... Hoy haré... Hoy haré blog más. Y mi intención ahora es sacar a los perros. Hacer workout. Ducharme. Y mientras se me seca el pelo pues estaré trabajando mis horas y demás. Y después de trabajar me maquillaré. Y grabaré mínimo dos vídeos. ¡Mirad qué mona! Que si todo va bien... Iremos a comprar a Leroy Merlin la madera que me hace falta para... Lo diré mañana. Para hacer la mesa plegable de la... De la máquina de coser. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta salchicha peluda que pide atenciones? ¡Guay! ¡Qué so cute! Cute, cute, cute. Mira qué cara. Buenos días. ¿Dónde has dormido? ¿Has dormido con la mamá? Me encanta porque siempre se me enrosca como aquí al lado. Y me he despertado con ella así durmiendo en mi brazo. Ese como... Buenos días, tapita. Oh, por cierto. Hoy anuncian aquí en Cataluña... ¿Qué va a pasar? Con el tema de navidades. Con el tema de restricciones. Porque... Siguen subiendo el índice de contagios. O sea que hoy... Estaba prevista para ayer la rueda de prensa del gobierno. Me encantarán, pero lo van a hacer hoy. Así que... Eso es una cosa que... Me pone nerviosita. Pero lo miraremos para saber... Qué va a pasar con el tema fiestas. Tapito. Ya, ya, ya. Tapita. Me besuquean de buena mañana. Ya me he despeinado. A ver. ¿Quién hay aquí? Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Y como podéis ver... Estas las cajas del soporte y tal... Que... Bueno... Tengo que hacer limpieza. Bueno, estoy viendo que hoy va a ser un día de estos que lo grabo todo. Y luego tengo como tres horas de vídeo para... Para editar. Pero acabo de ver en el Instagram de Andrea Contón... El trailer del reencuentro de física o química. Y me han dado muchas ganas de verlo. De hecho, yo... Desde que lo he visto, en plan... Me diste una alternativa. Tu saliva, mi saliva. Es física o química. Vamos a buscar un jersey que hace fresquito. Hola. Hola, Bellota. Buen día, Bellota. Vienes aquí a mirar. ¿Vamos a hacer pipí? Yeah. Vamos. ¡Hali! Ya hemos vuelto el paseo. Y ahora toca... El quesito. Que el quesito es... Quesito, literalmente. Que es lo que voy a hacer con las pastillas. Con los chuchis. ¡Puip! Quesito. Y me tomaré mis pastillas. Y me voy a poner a hacer... ¡Oh! ¡Workout! Después de cantarla de física o química... Me han empezado a salir canciones del canto del loco. Volverá. Seguro que volverá. ¿Qué pasa, tupillo? ¿Qué te quieres? Quita el jersey. Ven. Con la mano es un poco difícil. ¡Puf! ¡Ya está! ¡Ya está! Parece que va a empezar a llover en breves. Está súper tapado hoy. ¿Qué vamos a poner este sofá? A tupe para allá. Magizal. Este... El pofito. Está pie para allá. Creo que el Bruno se ha puesto a dormir en la oficina. Así tengo mi situación. El tema está en... ¿Me dejarán hacer workout o no me dejarán hacer workout? Yo creo que todos sabemos llover. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy viendo la comparación en directo de... Ya que la harían más tarde, se han puesto a hacerlo a las 9, estaba yo en la ducha cuando me ha llegado la notificación, me lo he puesto mientras me ponía las cremas y tal. Están anunciando las nuevas medidas restrictivas, resúmenes que hacen y tal, y luego hoy en principio el ver viene, así que hablaré con él y nos organizaremos para esto. Porque, claro, la idea que nosotros teníamos era que él el lunes trabaja, pero es el último día de cole, por lo tanto, él trabaja el lunes y ya está. Pero él se quedaba en su casa hasta el 26, que es el día que yo voy a comer a casa de sus padres en principio, y entonces el 26 nos volvemos juntos para casa. Menos mal que se pueda hacer esto, porque si no, el plan que teníamos con mi madre era que yo me fuera a pasar el fin de semana allí con los perros y todo, lo que podía ser un poco follón. No sé, ahora dentro de un rato la llamaré a ver cómo nos organizamos. Pero nada, buenos días, he hecho el workout, aunque el primer rato no me han dejado hacer casi nada, habéis visto que Bella estaba todo el rato encima mío. Ahora es un pelín más tarde de lo que yo esperaba, pero no pasa nada, son las 9 y media. Pero ya estoy duchada, me he puesto el jerseyito calentito, es que es un gustazo este. Pues nada, no me he hecho desayuno porque últimamente no tengo nada de hambre cuando me levanto, así que me he comido el kinder. Me he hecho mi café calentito porque chicos, el día está encapotado, no lo siguiente, de hecho dicen que tienen que caer en plan chubascos. Yo anoche, antes de irme a dormir, me iluminé y a las 12 me puse a recoger la ropa que tenía en el tendero de fuera. De hecho, mirad cómo está la puerta, que se ve como súper oscuro, porque tengo el tendero vertical mío, el otro que tengo en la pared puesto, y entonces puse aquí las fundas del sofá, las sábanas, o sea, está esto un poco... Pero igualmente está súper tapado el día, que estoy como muy a oscuritas. Y ahora voy a hacer una cosa a ver si funciona porque, como podéis ver, me han dejado sola. Porque como se han puesto a dormir en el sofá mientras hacía el workout. ¡Nens! ¡Luno! ¡Vuela! ¡Maggie! ¡Hola, mi amor! ¡Ven aquí a dormir con la mamá! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Gorda! ¡Hola, mi amor! ¡Aquí a una mamá! ¡Va! ¡Aquí a dormir! ¡Ya, Nunu! ¡Noni! A ver, esto quizá lo hay que ir a buscar porque o no baja del sofá, o está sordo. ¡Noni! ¡Que no bajas! Mirad, o sea, es que está el día súper gris, o sea, qué deprimente. Venga, vente. ¡Vente, amore! ¡Vente! ¡Vente! Vamos a coger un par de juguetes de topillo. ¡Vamos! ¡Venga, Ana! ¡Nemala, ofia, traballa! ¡Nemala, traballa! ¡Venga! ¡Venga, Nuno! ¡Nuno! ¡Va! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Pasa! ¡Venga! Bien, mira, de hecho, voy a encender las lucesitas estas de aquí. ¡Buenos días! La verdad es que ahora estoy bastante de mejor humor porque he conseguido hacer workout, aunque sea poquito. Y ya estamos otra vez, como ayer, que me piden aquí. Es que estoy por ponerle un cojín aquí encima de la mesa. No, topillo, ponte ahí si quieres, va. De verdad, tengo que la oficina ha hecho un desastre. No, mi falda no es tu sitio. Aquí es tu sitio. Así, si tienes mucho frío, luego te pongo el calientapies. Bueno, ahí estoy con el palo este, que es el que pensaba usar para levantar el soporte. Pero creo que os lo he dicho ya, que me he pedido otro. Y este lo devolveré. Porque es que, mirad esto, ¿vale? O sea, está que me vence un montón, entonces me va muy para adelante, entonces no veo bien. Y están muy bajas. Los que me he pedido en principio se pueden poner más altos y los podré nivelar con el iMac. Porque esto no me sirve de nada ahora mismo, porque no está bien a la altura de mis ojos. Entonces sigo haciendo, bueno, teniendo mi mala postura de... Pero bueno, creo que me voy a bajar un poco la silla. Así, compenso. Voy a coger el bullo del trabajo. Pues venga, vamos a trabajar. Medicina alternativa, tu saliva y mi saliva. Voy a poner una playlist de estas en Amazon Music, a ver qué hay. Porque, de verdad. Vamos a buscar física o química. Está en Amazon Music, te pago. Marranos. Marranos. No pago, no, no pago. Vale, vamos a poner el canto del... Loco. Oh, Peter Pan me gusta mucho. Uh, zapatillas. Una foto en blanco y negro. Bueno, amiga. Bueno, estoy a buen amor. Me voy a poner música y me voy a poner a trabajar. Y luego ya os vuelvo a grabar, ¿vale? Hasta luego. Hola, son las doce y media. Uy. He hecho ya casi todas mis tareas. Me queda una horita. Pero tengo mucha mago de no sé si ir a comer o a aguantar. Porque no he desayunado. Y... Uh, me queda un culito. Nada, tengo aquí a las tres rosquillas roncando. Pero al menos el pelo está seco. Vale, necesito ayuda. Chicas que tenéis el pelo rizado. ¿Me podéis recomendar una mascarilla? No encuentro ninguna mascarilla que realmente me hidrate. Me noto el pelo súper cresposo, encrespado. Y no tengo las puntas mal. Porque no las tengo mal. Pero está... ¿Sabes? No me queda... A ver, tampoco quiero aquí el wow. Pero no me queda hidratado. Y me pongo aceitito y mascarilla y condicionado. Estoy buscando alguna mascarilla de estas que sea así... No hace falta que sea zero waste. Pero que sea más natural. Y no encuentro nada. ¿Me recomendáis? Por si, please. Además tengo a los vecinos que espero que de aquí un rato paren. Porque tienen la música... A toda hostia. No sé si la veis. O sea, hace un rato he estado oyendo... Del flamenquito. Pero yo tenía mi música puesta. Que por cierto he hecho un throwback. He empezado con el canto del loco. Pero luego he encontrado una playlist muy random. Quiero decir, muy random. De éxitos de los 2000. ¿Vale? Y me ha aparecido por ahí una canción de My Chemical Romance. Y entonces he entrado en bucle con Derasmus. My Chemical Romance. Todos estos que yo escuchaba en mi época gótica emo. Me he puesto ahí. Y... Buah... Me ha doy un hype. Si os digo la verdad, pensaba que hoy el día se me haría como más chófit. Y sobre todo porque me afecta mucho cuando el tiempo está así de espeso. Pero... Quizás ha sido el hacer workout de buena mañana que me ha como activado un poco eso. Que he hecho relativamente poco. Porque no creo ni que mañana tenga agujetas. Pero al menos he hecho un poquito. Últimamente estoy como muy rayada porque... Quiero hacer, pero me da mucho palo. Y últimamente me gana el palo. Y esto no puede ser. No puede ser. Ya verás tú los propósitos del año nuevo. Van a ir... Pium, pium. Que esa es otra. Quiero prepararme el 2021. Porque ya estamos empezando la recta final de que ya se acaba el año, chicos. Semana que viene ya son navidades. Y... Puf. Nada. No nos queda nada de año. Así que veremos, veremos, veremos. Como os digo, estaba ahora pues eso, ¿no? My Chemical Romance. Es que uno de mis grupos favoritos, 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 favoritos. O sea, era fanaférrima. Era Tokio Hotel, ¿vale? Me voy a poner la playlist de Tokio Hotel en YouTube. Me voy a poner la playlist. Sí. Pa, la, piña, no. Pa, la, piña, no. Pa, la, piña. Pa, la, piña, too. Pa, laoriached, rey deしょ. I think I'm hundred. Thank you. Bdeo, viña. Bdeo. Pude. Pa, la, piña, 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 piña. holis ya he acabado de trabajar y ahora he aprovechado para hacerme los guiones que me hago las chuletillas para los vídeos para luego, porque esto me lo pego en el trípode y así lo tengo ahí de referencia los tenía escritos en las notas del móvil así que los he pasado aquí así lo pegaré y ya lo tengo para grabar tres vídeos voy a sacar a los perros mientras descongelo hago algo para comer la mesa no la voy a recoger mucho porque solamente luego tengo que volver y hacer un par de cosas antes de ponerme a grabar a ver a ver estos señores que les pasa gordis no hay un pipi se mueven, se mueven no hay un pipi ahora hola baby, hola he vuelto a su sitio ahí, al sofá he desecho la caja grande y el papel que esto a lo mejor lo necesito así que lo dejo aquí y esta es la caja en la que me vino el soporte y seguramente con lo que los devolveré así que la he dejado aquí de momento y mirad que me he hecho de comer me he hecho muslitos de cangrejo que me quedaban sueltos y esto es exactamente lo mismo que comí ayer pero es que me sobraron fideos y son fideos salteados con salsa de soja espárragos gambas champiñones y luego pues sésamo ajo y pimienta y no os miento cuando os digo que me estoy muriendo de hambre porque lo único que he comido esta mañana ha sido mi kinder bueno entonces voy a verme un vídeo de youtube no me voy a poner ninguna serie porque me conozco y luego mi vídeo voy a ponerme un vídeo así rapidito de alguno de estos que sigo yo a ver si hay algo de los try guys no sé, algo divertido o hago un vídeo random de BTS mientras como y luego directa a grabar just give me a reason just a little bit in love hey yo ya he comido me acabo de hacer un café falso que digo yo un momento un momento no tengo manos no puedo voy a hacerme el make up en 0, todo bien y luego no sé si iremos a comprar hoy o mañana depende de como vaya con el tema de grabar cuando Albert llegue después de las fiestas sí que habrá que ir a comprar porque al ver estar aquí varios días no me voy a hacer nada de nada de hecho creo que voy a grabar un vídeo con este jersey el de tengo uno que son ideas para hacer en casa y creo que lo voy a grabar con este jersey no me preguntéis por qué me ha dado por pintarme los labios primero bueno pues voy a acabar de maquillarme y ahora luego os grabo holis ya estoy grabando voy a cambiar mi jersey porque he grabado ya un vídeo check me quedan dos he cogido un jersey rojo y el jersey este creo que voy a hablar primero del de limpieza y me voy a poner el rojo este es como mi jersey más navideño el año pasado me lo puse para una cena el año pasado o el otro no sé Patricia creo que fue que me hizo un outfit con este jersey huele a cerrado la chuleta me la pongo aquí debajo del trípode y nada voy a grabar otro jersey porque voy a grabar el tercer vídeo va que creo que sí que me da tiempo grabarlo todo antes de que venga Albert he grabado como media hora de vídeo de mis planes para la limpieza de fin de año y me he dado cuenta de que creo que no tengo suficiente tiempo hasta fin de año para hacer todo lo que quiero hacer ¿quién ha venido? chin 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 porque están todos aquí chin 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 Hola Albert está le déjado mucho rato después Alberto está aquí vamos a cenar porque son las diez acá on Halloween acabamos de sacar los perros el pijama suave vamos a ver qué vivimos de la tele Y vamos a cenar quesito de untar con las tostaditas esas ricas de Lidl Que hay una pesada Ahí hay otra pesada Y ahí están uní por uní Hoy la verdad es que ha sido un día muy productivo Así que... Bien Y vamos a ver algo cenar y a la cama Pues nada, bananita ¡Gracias por ver!